¡Bienvenidos al Rincón de CJs! En esta ocasión ya es día 25 de diciembre, así que ya es Navidad, ¿no? Y es el último día del calendario viento, así que ya sabéis, a partir de mañana ya no habrán vídeos del calendario viento. Y bueno, vamos a ver cuál es el último regalito que nos van a entregar durante este día, ¿no? Así que, bueno, hay que decir que he llegado tarde porque he estado celebrando la Navidad en casita y esas cosas, por lo tanto no podía estar aquí, pero ahora sí. Y bueno, vamos a ver el enigma, que aún ni tan solo lo he leído y ya estoy buscando, a lo loco. Como vemos, dice, apostamos una espada a que nunca adivinarías qué se esconde en este paquete regalo. Así que tenemos que buscar un paquete regalo, ¿no? Y bueno, aquí hay un árbol que tiene paquete, no tiene paquete regalo en ningún sitio. Y el único paquete regalo, bueno, aquí hay uno y aquí hay otro. Por lo tanto, yo me decanto más por la espada, porque este ya salió en algún enigma, así que vamos a por la espada y... Vamos a por la espada. Mira, tenemos la capa a Beto y el tocado estrellado, o sea, son dos regalos. Por lo tanto, está bastante bien. En principio son dos regalos, o eso es lo que creo, ¿no? Pero bueno, está bastante bien, ¿no? Así que ahora nos vamos al calendario adviento de Wafu, a ver qué es lo que nos dan. El enigma, pues bueno, es el mismo que en el de Dofus, así que busquemos la espada directamente. La tenemos aquí. Y bueno, nos han dado un traje del maestro Joris, o sea, está muy bien porque había mucha gente que se estaba quejando porque esto se había entregado en Francia y no sabían cómo conseguirlo. Pues bueno, ya tenemos el traje de Joris para la gente que jugaba y que le mola mucho a Joris. Por lo tanto, nada, estos son los dos regalos del calendario adviento. Ya hemos llegado al final del calendario. Voy a recatar la página, a ver si me sale algo especial. No sale nada especial, por lo tanto, todo esto es lo que nos entregan. Y bueno, con esto y un ocho, a comer bizcoche y os deseo feliz Navidad a todos, como no. Así que nada, a partir de este momento ya dejo claro que se acaban las participaciones del concurso para los 7 códigos que tenemos pues en el otro vídeo. Y nada, con esto ya me voy a la camita que toca dormir para mañana poder celebrar más fiestas. Así que nada, a divertirse, a cuidarse y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.